¡Dios mío! No es posible este suceso Hola gente, ¿cómo están? Espero que te den lo mejor a crecer un nuevo video En el cual me pasó lo peor, gente Les voy a comentar lo que me pasó Básicamente, yo arranqué mi día Todo feliz y contento Grabe mi video de vlogs frutas Pero re épico, buenísimo Básicamente, Tuki, todo ilusionado Ese guay con este de acá Que estaba ilusionado, que grabo mi video En el cual me tocó la fruta Kilo, básicamente yo espiné Tuki, tuki, me tocó la kilo Vino un loquito, me mató, como ven arranqué Nivel 301, esto es importante ¿Por qué guay que le estás explicando esto? Básicamente, me pasó que grabé todo Un video entero y la voz no se me grabó Entonces, cuestioné la vida, estoy explicando Lo que pasó, yo arranqué mi día Tuki, arranco, pum, espiné Me matan, pum, pierdo la fruta Voy, la compro en tienda, no pasa nada Feliz y contento, después de eso Estamos mejorando nuestra frutita Ya tenemos lo que vendría a ser La habilidad X Está bastante fachera, hay que decirlo Vamos con nuestra habilidad X ¿Qué hará nuestra habilidad? Básicamente hace aparecer acá un sujeto Miren, en la cuenta de 3, 2, 1 Boom, apareció un sujeto Eso hace la X Entonces, ahí me viene un chabón a pdp Yo, obviamente, lo que hago es Dos bifes Vos no te me pones loco conmigo Entonces, yo actúo Yo lo veo Creo que me está robando los bichos Como ven en mi cara acá Yo no me la pienso Yo lo vivo, taco Entonces, yo directamente voy Entonces, le tiro una Z La Z es para avisar Yo le pego la Z El chabón se queda tieso Miren cómo está tieso Arranco No, el chabón viene agresivo Miren esos ojos que tiene Está un poco droga Bien agresivo Como para pegarme Y pumba Y yo le digo No, capo Tiene calma En el aire Lo intercepto Ahí lo intercepto Le hago Boom El pie, básicamente, se fue a ganar Yo me quedo farmeando a mi bichito Lo va a estar aquí en el mundo Y el chabón se activa el pdp ¿Por qué te activas el pdp, flaco? No entiendo por qué te activas el pdp Y yo, claramente Yo quiero mis bichos Así que prioridades El tipo, como que tiene miedo Hay que aceptarlo El chabón viene con el pdp ahí Bumba, bumba Te voy a cagar a palos Entonces, el chabón a la que le va a pegar a los bichos Yo le aviso Le digo Flaco, alejate Se aleja Se alejó un toque para atrás Como para que yo no le pegara Si bien lo que el chabón se aleja Yo agarro y lo mi objetivo Entonces Bumba Y después le pegué Lo mandé a volar al chabón Lo mandé a mi anárnia El chabón me mata Tú claramente Procedo a activarme el pdp Me activo el pdp Me activo el pdp Y te voy a reventar la cabeza Flaco Y te agarro y te reviento Entonces yo agarro Intercepto Que es lo que tiro la zeta Procedo a tirarle Yo estaba cargando una habilidad Vieron eso El chabón como que quería pegarme Miren, le pego con la zeta Y el chabón estaba cargando un pelotazo Como para hacerme la cara Y me mató igual Yo reaparezco Como reaparezco De vuelta lo mismo Activar pdp Y esto va a seguir Ata que vos te rima, flaco Entonces Reparezco Esto es una técnica Pero miren Esta técnica Tiene talento, gente Yo veo que el chabón Se prepara para pegarme Lo baiteo Le hago como que Ay, me queda un segundo Para el pdp Como ven Me teletransporto En su espalda Y le hago Bumba Yo ahora Le dibujo que somos amigos Así que voy a farmear simplemente Yo voy Me pongo a farmear Mis niveles Tuki, tuki, tuki Me pongo a farmear Farmear, farmear Farmear Y desbloqueo la habilidad La C La C la vamos a probar ahora Miren la habilidad Número C Amigo Número C acabo de decir WTF Ahora seguimos farmeando Seguimos farmeando Seguimos farmeando Y aparece Otro PJ Dentro de un rato Que recuerden Estamos en la zona de magma No debería haber Muchajero Pero bueno Yo tengo la suerte Que me cruzo Justamente a los verdaderos PJ Acá me morí solo Seguimos con lo nuestro Lo más tranqui, panchi Tuki, farmeando Nos dotamos chill Estas son nuestras estadísticas Actualmente Subimos 33 niveles Como ven ahí Ahora Seguimos farmeando Acá aparece El primer Mejor dicho Segundo enemigo del día Carlitos Yo estaba farmeando Tranquilo, amigos Literal Y acá aparece ¿Ven cómo aparece ahí En la derecha? Carlos Carlos se llama Carlos Y me viene a cagar el día Sí, amigo Me viene a cagar el día Sí Y viene Carlos A pegarle a los NPCs A lo que yo procedo A actuar agresivamente Te la dejo pasar La aprieto la C En la cara Le quito un montón de vida Luego le pego con las X Bastante buen combo A Carlos le dejé Un poco de eso O sea, literalmente Carlos está procesando Que le acabo de hacer Literalmente Miren lo que le hice Me le acerco Y le aprieto C X Carlos está procesando Acá todavía Carga la patada Intenta pegarme Pero yo soy demasiado rápido Es que me pegó Pero me pegó muy poquito De cuántos puntos Tenía Carlos en fruta Y yo lo veo ahí Tirando sus habilidades Y yo no puedo pegarle Entonces Intento avanzar con él Intento avanzar Y ya cargué Miseta Miseta Superdiciona Así que agarro Me voy hacia arriba Con mi paraguas Salto con mi paraguas Bimba Y espero un momento Para tirar miseta Me le acerco La aprieto En su cara Dos habilidades Y se fue Al lobby Carlos Fizió mi cara De concentrado Está todo enrabiado Ok, mato a Carlos Y me mata Eso no fue gracioso Ok, me mata a Carlos A lo que yo Estuvo de forma Agresiva Yo veo a Carlos De vuelta Y me lo parto En dos No, eso no me dio raro Me pongo a farmear Tuki, 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 tuki Sigo farmeando Y a lo que avanzo Ya somos nivel 140 Subimos bastante de nivel Ahora vamos Bastante piola La verdad Seguimos subiendo Nuestras estadísticas Nuestras estadísticas Son% en fruta Porque es lo que más Farmeamos Entonces full 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 puntos en fruta Dato importante Ya llevamos 30 minutos Ya ya tenemos La fruta En 110 de maestría Bastante bien Nuestra fruta Como avanzó La verdad Seguimos farmeando Seguimos avanzando Y por acá Yo me puse a ver Si estaba el NPC De esta isla ¿Por qué? Porque el 350 Ya puedes pepear Con el bicho A lo que me asomo Quería ver si estaba El bichito Para pelear Básicamente Entonces me asoma Acá en el costadito Para ver Si está el bicho Y veo que no está No está Entonces yo como No lo veo acá Me quedo enrabiado Y me voy a otro servidor Me voy a otro servidor Lo más tranquilo del mundo Y me pongo a pelear Con el admirante Ese perro Y me pongo a pelear Bumba 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 Le empiezo a dar al admirante Le empiezo a pegarle Con toda la bronca Te pego con toda la bronca Lo único malo Es que el admirante Tenía habilidades Que yo no conocía Exactamente Me acaba de Romper la cabeza O sea Le caí atrás Y dije Ya está El admirante Está totalmente Muerto Me pego en bife Amigo Me dejó sentado Literalmente Entonces yo agarré Y reaparecí Lo que reaparecí Fui a pegarle Me mató de vuelta Y bueno Cuestión Voy de vuelta Le pego Le pego Le pego Le pego Hasta que lo termino Casi matando Lo estoy por matar El enemigo Estaba alrededor Y le pego Con mi mejor habilidad Voy para arriba Con la C Y adivina Donde le caigo BOOM Le caigo arriba Y le reviendo BOOM La cabeza Le caí Literalmente Me dio bastantes niveles Miren Me dieron como 4 o 5 niveles Bastante bien El admirante Y terminamos Nuestra aventura Cuando me di cuenta Que no estaba grabando El micrófono Mentira En realidad terminé el video Y me di cuenta más tarde Terminamos nuestra aventura Con estas estadísticas En la cuenta De un snooksito Básicamente Terminamos con estadísticas En lo que vendría a ser 241 13 puntos 8 817 Y 2 puntos Para reembolsar Bastante peorita la verdad Ahora Hay algo que les quiero mostrar Que es lo que vendría a ser Mi inventario Bueno En ningún momento Abrí mi inventario Así que no puedo mostrarles Mi inventario Pero bueno Esa es la aventura Del día de hoy Espero que les haya gustado El video Más o menos improvisado Perdón Por tenerles servido así Pero es que Literalmente No me quería quedar Sin video Así que Mil disculpas Los quiero mucho Y los dejo Con lo que vendría a ser La outro Los quiero un montón Nos vemos en el siguiente video Y Este es el primer video Que hago así Literalmente un video Sobre un video De un video Dale like O te pego un tiro 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 Te pego un tiro Gracias por ver el video